La gente de Prosegur, acusado de robar un millón de soles adheridos a su cuerpo, recibió tres meses de prisión preventiva. Leonel Saavedra no asistió a la audiencia donde se le dictó esta medida restrictiva. Apodado como la momia, Leonel Saavedra Pari, el principal sospechoso de robar más de un millón de soles de Prosegur, recibió tres meses de prisión preventiva como parte del proceso penal que hay en su contra. Sin embargo, esta decisión del juzgado penal número 43 preocupa a la defensa de esta compañía. Nos preocupa, sin duda, pero también nosotros somos conscientes de nuestro caso, de las fortalezas de nuestro caso. Creemos que tenemos pruebas sólidas y que durante estos tres meses lo único que va a suceder es que se van a reforzar estos indicios. Para el abogado de Prosegur, Eduard Sánchez, probablemente uno de los argumentos para que le hayan dado tres meses de prisión es porque la defensa de Saavedra aseguró que tiene un supuesto nuevo trabajo. Se presentó un certificado de trabajo que la verdad no nos han corrido traslados, entonces no tengo mayores datos, pero que supuestamente avalarían de que el señor viene trabajando en el sector de seguridad. Entonces habrá que evaluar y habrá que investigar si es que ese certificado se condice con la realidad y con la verdad. Reiteró que de nada le ha servido cambiar su apariencia física para despistar a las autoridades y es que un peritaje antropológico desbarataría todos los argumentos del ex trabajador de Prosegur. Además indicó que el peritaje psicológico a la que fue sometido el sospechoso también será determinante para encontrar su culpabilidad. Hay unos escándalos de última generación que permiten ver y determinar la identidad. La persona que vemos en los videos es la misma que el señor Saavedra Pari. Nos contactamos por teléfono con el abogado Francisco Lindo, defensa de Leonel Saavedra, para preguntarle por qué no asistió a la audiencia su patrocinado. Y esto respondió. Cuando le consultamos sobre su nuevo trabajo, dijo que no sabía el nombre de la empresa que lo ha contratado. ¿Y en qué empresa está trabajando? Finalmente, sobre su actual paradero, señaló. Prosegura asegura que reunirá más pruebas antes de que culminen los tres meses de prisión preventiva para pedir una ampliación. En tanto, la defensa de Saavedra apelará la decisión del juzgado.